en el capítulo anterior a ver voy a intentarlo dónde estás esto puede ser un tiro épico a ver hostia cómo se mueve esto un poco más abajo ahí toma robin hood ha vuelto a la ciudad y que me ha disparado parece una torreta militar una torreta militar voy a ponerme la la flower power está y venga por aquí muy buenas a todos chavales y bienvenidos a una nueva entrega de the last of a as bueno amigos pues lo primero deciros y pediros disculpas porque estoy grabando de noche lo más probable es que hable un poco más bajo de la cuenta así que espero que no interfiera en lo que va a ser el capítulo de hoy y bueno después de haber esquivado al a la puta tanqueta esa de los cojones os he entrado aquí en este edificio como veis el día ya lleva su pistolita así que me ayudará a ver qué es lo que vamos encontrando yo creo que esto ya lo había cogido en el capítulo anterior porque he salido unos metros más atrás pero bueno no pasa nada vamos a salir por aquí de nuevo como bajamos a ver como debajo de aquí no sé si se da por aquí a ver ah bueno si tengo que entrar por esa ventana hostia no pueden vernos pero por los pelos entra para acá bien hostia que susto la madre que te parió me grata de mierda vaya justo que me has dado mamó ay 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 cogele por los trucos y trabaja de las costas tomas hostia igual son Will Smith y su hijo no son de los malos baja el arma tranquilo colega tranquilo tío pegas fuerte es porque intentaba matarte yo también pensé que eras uno de ellos entonces te vi si no te has dado cuenta no cuidan de niños esto es supervivencia están sangrando no es nada ya te digo que es supervivencia soy Henry este es Sam los apellidáis Smith no me digan más creo que te llamas Joel Eli cuántos sois todos han muerto eh no lo sabemos éramos unos cuantos y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad buscar suministros esos cabrones nos cogieron desprevenidos nos separaron ahora solo queremos salir de este sitio de mierda podemos ayudarnos cuantos más mejor y eso claro si vamos juntos era mejor tenemos un escondite cerca de aquí es más seguro charlar allí joder vaya bien que se ve macho que detalle llevadnos allí venga vamos pero antes de ir por ahí espérate que he hecho un ojo aquí hay gente que tenía la ropa preparada seguro que tenían una boda quedó aquí tirada y no les ha dado tiempo una casilla de bebé más cojonuda un momento eh un momento Will Will Smith voy ahora antes de ir déjame echar un ojo que por aquí tiene que haber cosas una nota cócteles monotón mejorados muy bien cogemos estas piezas y vamos a ir cogiendo todo lo que aquí venga vamos a cogerlo todo aquí parece que no hay nada y aquí hostia menuda televisión cojonuda esperar un momento eh que voy ahora bueno pues por aquí parece que tampoco hay nada a ver que es eso no no hay nada pues nada venga vamos a ver Ellie debemos tener cuidado estamos al lado de una de sus zonas de observación no te preocupes que llevo más armas que Rambo le prometí a alguien que cuidaría de ella ¿por dónde ha ido? eh aquí hay una puerta claro que sí gastamos una daga porque en estos sitios donde hay que gastar una daga suele haber bastante eh que ha sido ese ruido no me toques los huevos no empecemos eh que no tengo ganas de que se levante la parienta de la cama por pegar aquí un grito como una nenaza coge eso esto todo cogelo todo y ahora déjame que eche un ojo por aquí tiene unos ruidos aquí muy sospechosos partida de ajedrez que quedó a medias voy a agacharme no voy a decir que haya algún mamón aquí buah verá como está todo esto de cosas bien muy bien voy a entrar en la otra habitación y en el baño y salgo de aquí disparado bueno pues aquí parece que no hay nada aquí todo dios tiene una tele cojonuda bueno fijaros en los posters que guapo eh pulsa para ver sabas starlight muy bien core 2 duo no hombre el ratón ya debería de ser wireless de esos no pero bueno venga vámonos de aquí que ya hemos cogido bastantes cosas era por aquí y para abajo hostia para arriba se puede subir un momento un momento que voy a echar un ojo por aquí arriba por ahí ya no se puede subir pero seguro que por aquí hay algo a ver un momento eh que la están peinando que hay aquí bueno por aquí parece que no hay nada pero parece que no hay nada pero seguro que hay cosas si no no me dejaría subir ah no si por aquí fue por donde entré si es que parezco bobo macho tienes razón no es que tengo el sentido de la orientación como el culo venga para abajo como no se va a poder subir si baje por aquí era por aquí si venga vamos espera silencio agachate mierda como se joderá como se joderá ese puto tanque o tanqueta o lo que mierda sea se han ido venga déjalo hombre que es un juguete solo llevamos lo necesario pues déjame que eche un ojo yo por aquí voy a estornudar así que voy a mutear pues todavía no tranquilos pero acabar estornudando y fijaros aquí tenemos el jack y dexter hostia que chulo tío checkers de las damas checkers chess mira de un chart juegos de mesa este de aquí arriba cual es de turing o turing o no se que coño pone ahí jack and dexter armor otro de un chart joder que guapo tío que montonazo de de juegos de mesa que chulo bueno pues parece que por aquí no hay nada porque no brilla nada así que venga vamos a ir pa'lante a ver compañero abre esa puerta vamos a salir a ver con que nos encontramos me voy a agachar aquí como una rata aquí hay cosas a ver hostia que están ahí a ver cuantos son tres vigila por ahí yo comprobaré esta zona venga pues que vengan pa'ca a ver si les puedo hacer yo por qué puerta he salido por esa uff casi me ven bueno tenemos a uno que va por ahí por la izquierda voy a ir a por él ¿dónde está? aquí viene vale se ha ido se ha ido pa' ahí ¿dónde está el otro? está allí al fondo uff casi me ve no me podrán coger por aquí ¿no? no ¿dónde ha ido el mamonazo este? vale avanzo hasta aquí a ver si podemos hacer una buena de sigilo a este lo voy a enganchar ahora vale uno menos métete aquí otra vez como una rata ¿dónde ha ido el otro? vale están los dos ahí a ver están ahí juntines a ver si a ver si se separa quieto a ver a este lo engancho ahora ya veréis me están viendo me están viendo con tu madre dale ay 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 buena chaval buena 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 este puto tubo no vale ni pa' tomar por culo a ver si me han dejado aquí algo voy a cambiarlo por este porque se está hecho una mierda ¿a qué camioneta? ¿a dónde ha sido? que no te he visto ¿habrá algo por aquí? no ¿a qué camioneta ha dicho? si no le veo vamos a tirar por aquí ha dicho subamos a esta camioneta pero no sé dónde coño ah está ahí arriba vale 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 venga sube sube vamos Joel sube hostia abajo 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 que nos han visto ha llegado el momento de sacar esto hacemos así uno menos ¿dónde está el otro? no habrá saltado para acá bueno creo que hay otro ahí en las escaleras porque me ha aparecido a ver no venga vamos voy a subir a ver a ver si le veo hostia toma el por culo cabrón arriba y este que me cargue habrá soltado algo ¿no? pues no cago en la puta venga vamos venid para acá chavales espérate un momento espérate un momento que por aquí tiene que haber algo no puede ser que esté todo esto tan abierto y no haya nada un momento una chapa de estos de los luciérnagas perfecto por ahí es por donde hay que entrar y por aquí ya no hay nada bueno pues venga vamos venga a la chapa vamos a ir tranquilamente por aquí que algo tiene que haber una vez esto parece como una especie de oficinas así que joder algo habrá ¿no? cápsulas aquí bien no hay nada más por lo menos aquí voy a pasar por aquí montonazo montonazo de fotos de yo que sé bueno aquí estamos no hay nada más vamos abre abre que yo te voy a ir seguro vale venga vale bienvenidos a mi oficina esto que es un piso franco unos días encontramos algo de comida ven arándanos encontramos un montón ¿tú quieres? yo no gracias acabo de cenar tranqui estamos a salvo ¿y por qué seguís aquí? estábamos esperando la oportunidad ¿y? joder se ve tan de puta madre que parece real mira esto que bien que juego más bueno y que historia más buena supera con creces muchas series de televisión mira dónde están estos cabrones se congregan ahí abajo todos los días vigilando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cuando cae la noche se quedan unos pocos tras el ocaso es el momento cuando no queden muchos nos vamos en silencio podría funcionar funcionará funcionará fijo vaya es especial oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste hostia menudo asilla mejor que la mía ¿te hace gracia? solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas sí, tal vez tengan un motivo así que no sabes dónde están pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos joder te diré algo ¿y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? bien calma también buscamos a los luciérnagas a ver tío ¿qué me vas a enseñar? a ver, a ver estamos aquí esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana si tú y tu cría queréis uniros lo haremos esta noche no me jodas que el será mejor que descansemos el próximo capítulo va a ser de noche no me jodas ¿eh? ay bien Joel bien descansa dice que es hora de irnos pues si lo dice venga para adelante va a ser todo muy rápido ¿vale? así que pase lo que pase siempre juntos siempre juntos entendido bien bien bueno ¿listos? sí pues claro vale bueno a ver venga no os separéis ¿vale? a ver Eli tira delante de mí ¿lo habías intentado antes? pues sí me tranquiliza a ver un momento bueno pues parece que por aquí no hay nada aquí tenemos un puente a ver guíanos por ahí para arriba se puede ir no es que ya sabéis que es bastante importante observar un poco las zonas por las que nos movemos porque estamos súper escasos de munición y de de todo un poco ahora venga si yo veo que te agachas yo también eh cuidado 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 vale acabemos con ellos en silencio ¿cuántos hay? dos por ahí no se puede pasar calentándome como puedo ¿qué se ve por ahí? hemos derribado algunos infectados pero ni rastro de esos turistas a ver negrito ¿a por cuál vas tú? venga yo agarro este y tú a ese venga vamos toma el porculo cabrones cuidado hay un tipo ahí arriba junto a la luz los veo ¿dónde? a ver pues yo no lo veo hay un tipo ahí arriba junto a la luz ¿dónde? vale ahí arriba hay uno ha llegado la hora de sacar el arco eh a ver ya solo tengo dos flechas ya las puedo aprovechar bien a ver ¿dónde está el cabronazo este que venía por aquí abajo? vale voy a intentar cargarme a ese de creo que en este capítulo voy a morir fijo además tengo que salir por aquí por fuera a ver si me puedo cubrir con algo ¿eh? ¿oís eso? un chasqueador también lo oigo pero no veo nada chasqueador ¿dónde está el de la luz? a ver buf a ver cómo coño me acerco yo ahí un momento está ahí ahí ¿dónde? vale ya lo veo hostia que se lo han cargado ellos vaya susto que me ha dado a ver me tengo que cargar al mamonazo ese de la toma mierda que no le doy que me matan que me matan escóndete ponte la pistola tú caíste cabrón y ahora por el otro ¿dónde está? fuera eh otro toma cabrón vale despejado hostia que hay otro mierda curate cubrirme mientras me curo asomala tú ¿dónde estás? te lo voy a explicar yo ahora cabrón la madre de a ver hostia justo cuando le di a disparar cago en la madre madre que te parió me quedo sin munición madre que te parió ¿dónde estás? toma toma cojonudo venga lo logramos he gastado aquí 25 balas vale tres de esto generador vale Eli ven pa'ca vamos a abrir esta puerta hostia corre 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 bueno Hay que subir aquí A ver un momento Bueno amigos, lo vamos a dejar aquí En este capítulo Espero que os haya gustado, disculpad porque bueno Grabando de noche pues hablo un poco más bajo Pero aún así espero que os haya gustado El capítulo, vamos a darle aquí A guardar partida, que nos guarde aquí Supongo que empezaremos desde el momento En el que cerramos esa puerta grande Nos vemos en el próximo Pasarlo muy bien Y adiós